A ti te quiero mi amor y nadie me hará cambiar A ti te quiero mi amor y nadie me hará cambiar Tú para mi corazón eres la felicidad Tú para mi corazón eres la felicidad Por ti me verán sufrir, por ti me verán llorar Por ti me verán sufrir, por ti me verán llorar Me aconsejan que te olvide, yo no te voy a olvidar Me aconsejan que te olvide, yo no te voy a olvidar Para todo el norte del Perú Vamos Osimo Franco Con producciones musicales, éxitos del mundo